Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es gabriel herrera amigos y los he traído directamente para empezar este vídeo en un lugar súper emblemático de aquí de río de janeiro y es el cristo redentor que lo tenemos justo detrás de mí es muy alto y además estamos muy cerca de él hay muchísima gente como ustedes lo ven aquí y en el vídeo de hoy vamos a estar probando comida callejera típica de aquí de río lo que se consigue en la calle por todos lados vamos a estar recorriendo sus calles probando comida porque ustedes saben que a mí me gusta comer en todos los sitios al que voy así que no se despeguen de allí porque nos vamos a divertir eso sí vean este vídeo con algo de comer en la mano al ladito de la mesa porque les va a dar hambre eso que ustedes vieron al comienzo del vídeo es lo que hay que hacer para llegar al cristo redentor de todas maneras si quieren saber los detalles de cuánto cuesta cómo hay que hacer y todos los detalles para venir al cristo redentor angie les está grabando un vídeo para su canal que lo van a tener en la descripción de este vídeo un poco de la vista desde aquí es maravillosa ves todo río prácticamente desde esta punta hasta la otra punta de allá que ya se las voy a mostrar esta es la otra parte vean qué hermosura vale la pena mucho tanto por la vista como por lo magnífico que se ve el cristo hay personas temerarias si se preguntaban si el cristo por dentro había algo o es más que la estructura que vemos siempre si hay como una pequeña capilla que puedes entrar tienen aquí la entrada miren esta es una segunda cantada de cumpleaños desde que estamos aquí bueno amigos y luego de estar en el cristo redentor los he traído a otro punto muy importante de la ciudad y son las escaleras de celarón son muy famosas porque se han filmado múltiples películas aquí han venido muchos famosos y debido a ese hecho muchos turistas vienen aquí a tomarse una foto y visitar el lugar como ustedes pueden ver está repleto de personas he visto varios lugares para comprar bebidas no sé todavía qué tipo de comidas podrán vender aquí pero eso es lo que vamos a descubrir mientras subimos esas icónicas escaleras fíjense que las escaleras de lado y lado tiene como cerámicas con diferentes tipos de imágenes fíjense estos de aquí y por lo largo de todas las escaleras también esta fila de personas que está aquí es para tomarse la foto justo parado allí donde se ve el nombre de las escaleras estas las cosas que hay que hacer para tomar una buena foto bueno la verdad es que espero bastante para tomarme esa fotografía si quieren ver cómo quedó vayan a mi cuenta de instagram que es gabriel herrera barra baja y le dan su respectivo like y lo ven de momento vamos a ir subiendo a ver qué nos conseguimos allá arriba y buscamos algo de comer o beber me tope con este lugar aquí para comernos algo súper típico algo que me dijeron que no podía dejar de probar y es un plato que se llama feichuada esto lo que trae es arroz face a un preto que dependiendo del país lo conocen con otros nombres en venezuela lo conocen como caraotas negras y en méxico le conocen como frijol negro eso viene acompañado como con carne de cerdo algo que aquí le dicen también con we que no sé exactamente lo que es es como vamos a decirlo así otro tipo de lechuga o algo así la verdad no lo sé muy bien este es el sitio que elegí vamos a tener una mesita por aquí en la calle y ya vamos a ver para comer nuestra primera comida del día aquí tienen varios platos y el que nos vamos a comer es este feichuada yo la pedí para una persona porque el muchacho que nos está atendiendo que es el que está allá nos dice que el de una persona alcanza fácilmente para dos obviamente allí no va a poder comer algunas cosas pero otras y miren nos dieron una vencita bastante alejada allá están como jugando fútbol los niños patinando yendo en bicicleta allí ya está aquí esperándome cómo estás allí tienes hambre ya son 3 de la tarde la verdad es que nos desayunamos bastante bien antes de salir al hotel porque sabíamos que íbamos a recorrer varias cosas el cristo redentor luego vinimos a estas escaleras que también son bastantes así que ya ese desayuno se fue desde hace rato ya nos trajeron los platos el plato me está costando unos 48 reales brasileros que les voy a dejar por aquí la conversión para que sepan cuánto es en sus países bueno y llegó nuestra comida esto es arroz couve que le llaman aquí esto es como una lechuga cierto y además tiene pedacitos como de chorizo esto no estoy seguro de lo que es que eso no es tengo que preguntar exactamente qué es esto cuando me traigan la bebida y aquí está el face a un preto que es el frijol negro las caragotas como le decimos en venezuela con cerdo con carne de cerdo y chorizo todo esto debe ir complementado aquí en sólo un plato y comerlo todo además nos trajo de último momento esto que es como para echarle encima nos dijo esto debe ser como un aceite para la ensalada vamos a ver qué tal estás preparada bueno aquí en esta calle hay un fiestón los niños están jugando y escuchan unos ruidos es eso vamos a comenzar a preparar el plato arrocito luego voy a echar un poquito de couve ensalada y esto está caliente primera vez que lo veo no sabía miren choricito esto sí prácticamente me lo tengo que comer yo todo allí no come voy a prepararme un poquitico aquí miren ya tengo todo todo ahora voy a agarrar de la caraota negra las piezas son uy miren esto es como costilla es como la costilla del cerdo y vamos a poner el face a un preto por aquí en un ladito para mezclarlo todo con un chorizo también de él entonces bueno ya tengo todo creo yo sólo me falta como echarle el aceite y cualquier un poquito a la ensalada vamos a echarle que supongo que es para esto aceite y co y si me faltaría solamente ver a dónde se agrega esto porque no tengo ni idea viene como con unos pedacitos no sé qué es voy a esperar que el muchacho venga para comer la cosa como es realmente bueno el plato de alguien tiene más ensalada que cualquier otra cosa ella tiene mucha hambre le va a entrar lo siento no puedo esperar más prueba y la ensalada que tal está está buena pero le falta sal pero para que sepan no queda súper aguada como no está acostumbrado que da el dente bueno mira y dime una cosa que esto que es parofa de mallocca como hay que complementar esta parte es aquí se coloca vamos a ver es misturar todo y ya obligadísimo bueno allí ya probó la partida está muy buena está siendo un calor muy grande y qué buena qué buena está yo me voy a pedir una de estas también pero yo quise pedir esta bebida que se llama guaraná yo no sé si en sus países también las venden por ejemplo en portugal llega porque bueno tiene una relación muy estrecha portugal y brasil pero yo no sé si en otras yo ya le he probado en portugal me gusta voy a ver si es el mismo sabor aquí en brasil es el mismo sabor es muy parecido al sabor de la manzanita del refresco manzanita en venezuela muy muy parecido muy rica ahora sí ya me sirvieron mi ración de mandioca que la mandioca para los que no saben es lo que conocemos como yuca voy a probar esto y les voy a decir qué tal es la feichuada está muy buena me gusta mucho no se siente tanto sabor a la mandioca exacto pero le da como una textura a la comida es más que todo por la textura que le da más que por el sabor ahora voy a probar la ensalada está que parece espagueti a ver a ver no es gran cosa no soy una amante de la ensalada pero miren esto está buenísimo déjenme probar otro poco miren se me fue aquí en sala lástima está muy bueno y voy a probar un poquito de esta costilla de cerdo que pienso yo que es una costilla de cerdo vamos a ver qué tal está de sabor esto muy bueno la verdad vamos a probarla con todo la tiernita suavecita tiene buen sabor me gusta mucho a probar la feichuada bueno ya yo terminé de comer y la verdad que sobró bastante comida y eso que pedimos el que es para una sola persona miren todo lo que sobró de chorizo de carne de cerdo todo eso porque además allí no come obviamente y yo la verdad últimamente estoy comiendo poco porque estaba dieta y me tuve que pedir un juguito de esos porque estaba realmente muy bueno así que salud feliz 25 es nuestro día de aniversario de novios no en este mes pero es el día y ya nos transportamos a un nuevo lugar y como este vídeo se trata acerca de comida vinimos a un sitio que tiene nombre de algo para comer y es que nos encontramos en pound de azúcar son estos morros como le llaman aquí o cerros el más grande se llama pound de azúcar que es ese que estamos allí y justo lo vamos a subir en este momento se sube por teleférico la entrada del teleférico es allí y pasa por este cable que ustedes ven hasta allá y luego de aquí pasamos hacia el más alto que es aquel de allá así que vamos a hacer ese recorrido y luego estoy viendo que hay como una plaza de este lado donde hay muchos puestos callejeros no sé exactamente lo que venden pero vamos primero a conocer el pan de azúcar y después vemos que podemos probar allí de comida en aquella punta donde está el cristo redentor sólo que está nublado y no se logra ver pero allá comenzamos el vídeo y ya estamos del otro lado con una vista igual de increíble o creo que mejor vale la pena venir vengan y eso que todavía no subimos el más alto falta es y yo había visto pistas aterrizajes cortas pero esa de allí es bastante cortica miren qué bonita esta vista con todos los barcos yates veleros guau y nuestra siguiente parada antes de seguir comiendo en este vídeo pan de azúcar amigos pedazo de vista brutal nunca imaginé que iba a ser tan bonita así bueno después de apreciar esta linda vista de aquí ahora sí vamos a seguir comiendo y probando deliciosa comida aquí en río de janeiro así que bueno toca bajar y vamos a ver qué nos conseguimos por allá como cuando usas a tu hermanito de esclavo para tomar fotos la estatua está bien protegida bueno y allá quedó el pan de azúcar ahora venimos a la plaza que hay como puesticos callejeros acá vamos a dar una vueltica a ver qué conseguimos y probamos alguna cosa nueva bueno por lo que veo si vamos a conseguir algo de comer porque ya estoy viendo como dulces artesanales estoy viendo por allá otras cosas bueno me conseguí un puesto donde me llamó la atención esto de acá miren para que ustedes lo observen se llama a carayé da sisa esto es confesión o sea con frijol tiene camarón y tiene otras cosas con unos nombres muy difíciles de pronunciar estoy pidiendo la porción más pequeña para poder comérmelo vamos a ver qué tal vale 15 reales ahí está muy obrigado miren miren esto miren como lo fríen allí y eso es típico de one salvador bahía bueno aunque esto no es típico del río como tal pues lo conseguí aquí vamos a aprovechar que tenemos la oportunidad de probar algo diferente algo que me llamó mucho la atención porque es hecho como de frijol un tipo de frijol para relleno de camarón estoy viendo como le entro lo que vieron frito del frijol es como la masa frita entonces hacen como una especie de pan y luego lo rellenan con todo eso que ustedes vieron así que les mostré el camarón y otras cosas que realmente no sé porque ya me explicó pero yo no sé cómo explicárselo a ustedes pero bueno es bastante raro en la crema parece como aguacate algo así como un guacamole podríamos decir pero no sé si es hecho de aguacate vamos a probar la crema aparte no aguacate no es pero bueno está vamos a probar vamos a echar el mordisco está bueno muy diferente a lo que he probado hasta ahora lo de afuera es una conchita tan delgada se te deshace en la boca cuando te la comes buena elección para probar va a pegar otro mordisco que vale la pena todo va a ser un vídeo sobre comida brasileira como es que costuma comer con manteiga piense todo lo que hay las opciones para echarle al maíz tienen leche condensada tienen ajo o sea salsa de ajo tienen pimienta tienen mantequilla y sal y hay quien lo come solo yo a probar con ajo para probarlo a ver qué tal nunca había probado esto con alguien vamos a ver miren la brochita es las mismas hojas de natura de todo natural y esto es bom bien mantequillado y ahora cual yo es así miren vamos a echarle unas goticas de ajo entonces para sentirle el sabor y quizás un poco de un poquito de sal ok yo no sabía que se le podía echar tanto sabor al maíz vamos a ver tabón con alio sabe bon tabón tiene el saborcito del ajo el insiste porque sabe que yo todo no lo puedo probar me gusta más que sin ajo 5 reales muy bueno bueno y para seguir probando cosas deliciosas nos vinimos ahora a la playa vamos a ver qué cosas conseguimos aquí hay algo que quiero probar que se llama acai eso es algo que está por todos lados es como un frappé por así decirlo pero vamos a buscar uno vamos a probarlo y ver qué tal otra cosa que voy a probar va a ser hot dogs perros calientes y me dirán que tiene de especial los perros calientes en río de janeiro y es que hay algunos ingredientes que son particulares que no lo había visto en otra parte y es que te ofrecen para rellenar tu perro como frijoles entonces vamos a ver exactamente de qué se trata eso y qué sabor tiene porque yo nunca he probado un perro caliente con frijol bueno yo no sé si a la altura ya del vídeo les habré dicho que hoy es día domingo cuando estoy grabando lo y esta avenida la cierran totalmente para que las personas puedan caminar en ella pasear hacer deporte ir en bicicleta patines lo que sea entonces fíjense lo full que está eso allí con puros puestos vendedores ambulantes así que bueno vamos a recorrer un poquito de esta calle a ver qué nos conseguimos bueno conseguí un puesto aunque aquí dice completo chileno es porque lo ofrecen pero yo no me voy a comer ese yo voy a comer un hot dog carioca un hot dog tradicional de aquí que lo comen con huevo de codorniz y con pasas miren eso ustedes habían visto de ingredientes en un perro caliente pasas y huevo de codorniz además miren lo que también tienen aquí es común es un petit po a maíz creo que zanahoria rallada pico de gallo y papa frita pero estos tres ingredientes son nuevos para mí no sé qué dicen ustedes bueno miren cómo lo entregan como en una bolsa plástica verdad bien el pan así y miren todo viene el petit po a tiene el agua pasa los huevos de codorniz papa pico de gallo queso de ese rallado y papa frita vamos a meterle un mordisco no aguanto de probar esto porque la verdad es que es un hot dog bastante extraño para lo que he conocido y probado antes vamos a ver sorprendentemente porque es que son sabores muy raros para meterle a un perro sentí como ese dulcito de la pasa consigo sentir el sabor también del petit po a verdad bueno bueno amigos mientras que yo me sigo comiendo mi perro caliente voy a buscar otras cosas de probar vamos a buscar ese azaí y vamos a probar otra cosa por allí de dulce que consigamos sorprendentemente me gustó el perro caliente carioca y ya conocen como un perro caliente aquí en río de janeiro bueno conseguí un puestito para probar el azaí miren cómo se escribe con c de cedilla que se pronuncia como una s tiene acento en la y azaí miren cómo viene ahí miren cómo está allí hasta ahí uas ahí que o sea ya una fruta chica acá del brasil es una fruta más de una parte en especial o en todo más especial la y amazona o sea es una fruta del amazonas es con eso que se hace es considerado proteína para que sepan así que para que está bueno miren normalmente lo comen con maní pero tienen también muchas otras cosas porque miren tiene maní en polvo granola y leche en polvo también le echan sirope él me está recomendando de morango que sería de fresa sirope de fresa y ese pequeño que estoy comprando cuestan cuatro reales con este billetico de cinco lo pago y me queda ya lo vamos a probar miren ahora sí vamos a probar esto a ver miren maní tiros de fresa leche en polvo y granola y granola vamos a ver y todo es súper dulce combinación perfecta para que entiendan qué es lo que es como un granizado bien bien congelado parece más bien como un helado pero no es cremoso como el helado es como más como un raspado algo así los sabores con que lo mezclan muy rico muy rico la granola le queda espectacular súper recomendado si vienen prueban los vales demasiado la pena y yo porque me lo estoy comiendo ya que haya la noche pero esto comerlo durante el día con la pepe sol debe ser lo mejor aún creo que una de las cosas favoritas de año bueno la última cosa que dejé para probar es algo que llamó mucha mi atención porque hasta franelas hay de este logo de esta botana podríamos decir se llama globo sé que viene uno dulce y uno salado el que vamos a probar en la versión salada y esto dicen que es muy común comerlo en la playa con un mate miren ingredientes dice polviño acedo no sé qué es agua gordura vegetal huevos leche sal y azúcar pero no sé exactamente si es de maíz no dice por ningún lado bueno vamos a probar es como un chito sin sabor como salado pero sin el sabor a que eso fue el sabor así fuerte del chito ya sé por qué de ser tan famoso porque es como una botana que no te va a aburrir que a lo mejor es como comerte una costufa por así decirlo y te lo tomas con el mate y bueno pasas como que el día y es algo súper ligero y es como un sabor muy neutro no le consigo así es algo súper equis pero bueno tenía que probarlo a juro porque era algo que veía por todos lados y no podía dejar de enseñárselos para que ustedes supieran de la existencia de esto así que bueno cuando vengan a la playa vénganse con esto y un mate acompañado de un mate bueno amigos y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado espero que lo hayan visto con algo de comer en la mano porque yo les dije que les iba a dar mucha hambre estuvimos probando mucha comida típica de aquí y a lo mejor no típica de río de janeiro pero si brasilera quiero que me dejes en los comentarios cuál fue la comida que más llamó tu atención y cuál quisieras probar recuerden que aún nos quedan por visitar dos ciudades más de brasil brasilia que es la capital y sao paulo seguramente por allí vamos a estar probando también comida típica de ese lugar no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un vídeo nuevo además me pueden seguir por mi cuenta de instagram que es gabriel herrera barra baja amigos desde aquí desde la playa de copacabana me despido nos vemos en un próximo vídeo bye bye se les quiere